El ministro de Educación, Alberto Ciglioni, participó de la inauguración de las jornadas de formación docente ante la presencia de más de 600 estudiantes de todo el país. En su discurso destacó la importancia de la discusión ética y política del rol del docente en el aula. La sociedad entera celebra que todos los días o todos los años, para decir mejor, un grupo cada vez más numeroso de jóvenes de diferentes procedencias sociales elijan ser maestros. Es también algo que nos conmueve. Trabajamos para ser mejores intelectuales, fue dicho acá, no nos olvidamos de que un maestro debe tener profundos conocimientos científicos, tecnológicos, de su disciplina, pero también compartimos este otro carácter, esta otra dimensión axiológica que es imprescindible transmitir en las escuelas. Hay algunos que dicen que cuando la escuela transmite valores se distrae y para nosotros el componente axiológico, ético, político, en el sentido más profundo de la palabra, es imprescindible. Algunos se inquietan cuando uno habla de estas cosas, por supuesto que no tiene que ver con una política y un comportamiento posterior estrictamente electoral, es una reflexión sobre el rol ético y político de un educador en términos de la responsabilidad de lo que es educar, en términos de una responsabilidad que los educadores la tenemos a título individual, pero siempre institucional, en términos de también trabajar para que la escuela secundaria pueda cambiar ese ADN original que ha sido el de una escuela más selectiva, más pensada para poco. Hoy debe ser universal toda la educación, por lo menos la educación obligatoria, y esto exige otros educadores, exige educadores muy preparados en su disciplina, muy formados en lo científico, tecnológico, pero también sensibles, comprometidos. En ese sentido nosotros decimos esa dimensión política. En este momento en que la sociedad se encuentra en un cambio bastante importante, creería yo que en la formación docente es muy importante, ya que nos ayuda a formarnos más completamente para educar a los niños que se vienen y que las nuevas generaciones tengan memoria y sepan de dónde venimos y que no volvamos hacia esos lugares. Están buenísimas porque ofrecen charlas, te da oportunidad para tener interacción con otras personas que pertenecen a otros profesorados y aparte te dan capacitación, te dan mucho material y está bueno poder interactuar. ¿La primera vez que viene? Sí, 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 es la primera vez. Nosotros somos el futuro. Poniendo una semillita de cada uno creo que podemos cambiar muchas cosas, como por ejemplo, como decía recién el Ministro de Educación, de que los docentes marquen, que el niño recuerde, que sean enseñados, que no dejen pasar, que crezca la docencia, la enseñanza sobre todo, que la pobreza, como decía, no es un determinante ni un techo para que los niños no puedan aprender. Gracias. 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 Gracias.